Lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel. Así, entre lágrimas, Aida Victoria Merlano reveló que fue condenada culpable por el Juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá de haber ayudado a su mamá, la ex senadora Aida Merlano, a escapar de las autoridades en el 2019, cuando asistía a una supuesta consulta odontológica. Pero mire el vigilante. La ex senadora, que ahora se encuentra fugitiva y refugiada por el régimen de Nicolás Maduro, estaba pagando una condena de 15 años de prisión por compra de votos a favor de candidatos de derecha y de porte ilegal de armas. Por esta fuga, donde presuntamente participó el hermano menor de la influencer, Esteban Merlano, en ese entonces con 17 años, la Fiscalía le imputó los cargos a Aida Victoria de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, a lo que respondió su abogado, Miguel del Río. La Fiscalía no pudo probar que los elementos utilizados por su madre hayan sido entregados por ella. Apelaremos la decisión con toda la determinación para establecer precisamente la ausencia de responsabilidad penal. Apelación que llevó a que reapareciera en redes sociales la prófuga Aida Merlano para apoyar a su hija. Confiando en Dios y con nuestra fe intacta, esperamos que usted y las altas cortes le devuelvan la inocencia a mi hija. Me encantaría ir, limpiarme las lágrimas, venir y tal vez hacer esto un poco más controlada, pero realmente no puedo estar mejor. El 13 de septiembre será la audiencia de apelación, donde se conocerá cuál será la suerte de la influencer. Pero está saliendo adelante, que es lo importante. Gracias.